Me despierto, me levanto, me visto, me lavo, me pongo los zapatos, me gusta, me acuesto. ¡Hola! ¡Hola, Eduardo! ¿Cómo es tu día? Me despierto, me despierto a las seis y media. Me levanto, me levanto a las siete. Me visto. Me visto a las siete y cuarto. Me lavo. Me lavo a las siete y media. Desayuno. Desayuno a las ocho menos cuarto. Desayuno. Son las ocho. Las ocho en punto. Me pongo los zapatos. Agarro mi mochila. y voy al colegio. Son las doce. Es el mediodía. Al mediodía, como el almuerzo. Son las cuatro menos cuarto. Salgo de la escuela y vuelvo a casa. A las cuatro me gusta salir a jugar. Juego con mi perro y hago deporte. A las cuatro y media estudio. Hago mis deberes. Termino a las seis y veo la tele. Ayudo en la cocina y preparo la cena. A las siete descanso. Leo y tomo un baño. Ceno a las ocho de la noche y me acuesto a las nueve. Buenas noches, Eduardo. ¿Cuándo te despiertas? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuándo desayunas? ¿Qué haces a las ocho? ¿Qué haces a las doce? ¿Cuándo haces tus deberes? ¿Qué haces en casa? ¿Cuándo cenas? ¿Cuándo te acuestas? ¿Cuándo te despiertas? 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 Gracias.